Mírame a los ojos y dime que ya no quieres verme. Dime que ya no me amas y me iré para siempre. Solo dime. Que yo ya no significo nada para ti. Que ya no piensas en mí. Y te juro, Miranda. Te juro por lo más sagrado que no volverás a verme. Todo pensé. Menos que vinieras a ponerme un ultimato. No es un ultimato, Miranda. No puedes seguir en esa posición. Tengo derecho a ser escuchado. Aquí está Pamela. Y no creo que sea el mejor momento para hablar. Entonces, ¿cuándo, Miranda? ¿Cuándo es el momento para ti? Porque si no es una cosa, es otra. ¿No crees que por lo menos merezco una prioridad en tu vida? Eras una prioridad siempre, Alejandro. Si así quieres las cosas, así serán. Te equivocas. Así quisiste tú que fueran. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste, Miranda? No lo sé, Pamela. No sé lo que hice. No sé lo que hice. No sé lo que hice.